Estoy en la casa de la mujer que yo le había dicho que quería entrevistar a la mujer de menor estatura o más pequeña del municipio de Sabana Grande de Boyá. Estoy en la casa cariñosamente de Yuyu. ¿Quién de nosotros en la calle no nos hemos comido un maní de lo que ella ha vendido? Pero ese es su patio. Yo quiero entrar a su casa donde ella vive. Mire, mire, ella usa ese fogón para tostar su maní. Ella usa ese fogón para tostar su maní. Miren el molino que ella tiene con eso que ella, pues cómo no, tosta maní, hace el gofio y hace palomita de maíz. En breve, vamos a hablar con Yuyu. Miren, ese es el gofio, es el maní que ya lo tosta allí donde acabo de enseñarle y ya ella está en la calle vendiendo. Mira la palomita de maíz que ella ha podido, como te digo, hacer. Pero lo bueno de todo, ella es la que nos va a decir, esa casita es de ella propia. Ella, Yuyu, tiene su casita propia. Mirenla ahí. Yuyu tiene su casita propia. Buenas tardes. Buenas tardes, Yuyu. Buenas tardes. ¿Cómo usted se llama? Deme su nombre correctamente. Yo la conozco como Yuyu. ¿Cómo usted se llama? Mi nombre se llama María Magdalena y Cérez Pérez. Pérez, ok. Cariñosamente Yuyu, como nosotros la conocemos. Para mí, usted es la mujer más grande que tiene este pueblo. Pero usted es la mujer de menor estatura hasta este momento, hasta que no se demuestre lo contrario. Usted es la mujer de menor estatura, de sabana grande, de verdad. De boya, ¿verdad? Ok, Yuyu. Yuyu, ¿cuál es el oficio que usted hace? ¿Y de dónde es usted? ¿Es de sabana o es del batey el triple? Primera vez yo soy del batey el triple. Cuando yo salí allá, cuando valle. Cuando valle. Entonces, yo, mi mamá que fui a buscarme, entonces yo vine aquí, entonces yo viví allá el triple. Ok. Después yo salí del triple, yo fui a vivir con un hombre que se llama Nisua. Nisua, ok. Nisua, entonces después yo dejé con Nisua, él compró una casa en el triple para mí. Ok. Yo fui a mudar otra vez en el triple. Ok. Primera vez yo trabajé mucho en la caña con mi mamá. Ok. ¿Tú eres cañera también? Sí, yo soy cañera. ¿Tú eres cañera? Sí. Cuéntame, Yuyu, cuéntame de esa vida. Yo le tenía que levantar a las 2 de la mañana para preparar chocolate, llaniquete, pelas bíbeles, guisa y espagueti para mi mamá vendiendo. Guau. Entonces después mi mamá tiene una panchela que es más grande que eso. Me mandaron a vender pan en el coste de caña con un cartón de huevo y dulce. Guau. Dulce y una cubeta llena de mantequilla y de maní mamba. Ok. Estoy vendiendo en el coste de caña. Yo estoy andando. Guau. Vendiendo. Y salí a las 7 de la mañana andando vendiendo. Cuando ya termina el pan, yo voy a venir a mi casa. Encontré a los muchachos en el camino y mi mamá devuelve a mandarme jugo para yo vender en el coste de caña a las 12 de mediodía. Yo tenía que devuelver otra vez a vender los jugos en el coste de caña. Después yo termino a vender ya para yo venir a mi casa. A llegar a mi casa a las 7. ¿De la noche? A las 7 de la noche. Yo salí a las 7 y llegaba a las 7. Con la gente que está trabajando en el coste de caña. Guau. ¿Cuántos años tú tienes de edad, Yuyu? Yo tengo 57 años. 57 años. Sí. O sea, 57 años casi trabajando. Trabajando. ¿Su mamá está? Porque Allay está trabajando. ¿Su mamá está viva? Mi mamá y su muero. Un infarto que mata a mi mamá. Un infarto. Un infarto. ¿Cuántos hermanos usted tiene? De mi mamá, yo tengo difuntos afetes. Ok. Somo yo. Sargent, sargent, sargent policía. Ok. Somo yo, mi hermana y somos yo. Entonces mi mamá tiene uno, Elia Piña, que llama Moficio. Ok. Entonces mi mamá tiene uno, que llama Rosa de la Rosa. Ok. Y vive en la capital. Ok. Sí, entonces su mamá. ¿Tú no tienes hijos? Yo tuve dos, un mes hizo dos, se perdió. Se perdió. Somo yo. Después yo no tuve más. Perfecto. Ahora yo tengo una muchacha, mi sobrina, y estoy criando. Ok. En mi casa ya está señorita y tiene 14 años. Conmigo. Guau. Yuyu, esta pregunta estaría de más. Pero te la tengo que hacer. No hay caña, ¿verdad? No hay caña. ¿De qué vives? Bueno, viví vendiendo mané. Antes yo estoy en el bartero criando mucho cuerpo. Yo tengo 25 cuerpos. El enfermer, llegó el enfermerá. Lo mató todo. Se mató todo. Yo quedé conforme con Dios. Perfecto. Porque mi vida, que mi vida, yo no tengo para siempre. Sí, sí. Yo tengo que ir conforme con Dios. Entonces, después estoy trabajando, vendiendo mané. Yo duré nueve meses en una finca, atendiendo cuerpo, trabajando. Después, a ellos no les gusta el trabajo. Ya, yo hablo con mayordón. Y me saco del trabajo. ¿Cuánto usted cobraba en ese trabajo? Nueve mil pesos. Nueve mil pesos. Atendiendo cuerpo, yo no dormí de noche. Cuando se aplica a París, yo no dormí de noche. ¿Usted tiene experiencia de bregar con eso? Sí, atendiendo cuerpo. Perfecto. Sí. ¿Tú tienes seguro? Nada. ¿No tienes un seguro? No, yo trabaja con Jesús, allá en la capital. Entonces, yo pensaba, yo voy a conseguir seguro, no conseguir nada. Guau. ¿Y tampoco tiene una pensión? No. No tiene un brazo. Eh, ¿cómo tú vendes el maní? Bueno, ya yo vi el proceso de cómo tú elaboras el maní. Veo que tú no tienes estufa. ¿Qué pasa? Entonces, yo no tengo estufa. Mi esposo buscando leña. Y cuando mi esposo fue a trabajar, me tomé medio día. Yo buscaba leña. O pagaba a un muchacho, buscaba leña para tu hotel maní. Hasta la muchacha me ayuda. Me mire, es una bendición, muchacha. Ok. Porque me ayuda mucho. Buscando leña para tu hotel maní. ¿Este es tu herramienta de venta, verdad? Sí. Mire, ese es todo mi vida. ¿Ese es tu vida? ¿Eso es lo que tú haces? ¿Eso es tu venta de maní? Sí, ya que yo no he vendido maní, no hay comida en la casa. ¿Por qué no hay comida en la casa, Yuyu? Porque lo maní, que me da comida. Yo hace mamba. Ahora yo no tengo mamba. Ok. ¿Y hace gofio también? Yo hace dulce. ¿Ese gofio que tú tienes, verdad? Sí, sí. Yo hace dulce de pote para vender. Yo hace dulce de naranja. Ok. A todo el mundo le gusta mi dulce de naranja porque no salía mal. ¿Qué bueno? Sí. Entonces ahora yo no tengo dulce. Mi cuarto no está suficiente para yo comprar coco para hacer dulce. Yuyu, ¿de quién es esta casa? La casa es mía propia, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Esa casa cómo tú la conseguiste? ¿Vendiendo maní? Vendiendo maní. Trabajando, ajuntando. Si yo vendo una gallina, si yo vendo una gallina, por 300 pesos. Yo come 200, guarda 100. Yo cría gallinas. Si vende 4 gallinas, yo come los 4 1 y guarda los 4 2. Pues si hagas un patilla, tienes que comprarlo. ¿De qué tú sufres? Yo sufre la presión bajista y por este dolor. Ok. Y dolor de tómago. Y dolor de cabeza. Esa enfermedad. Y tiene que andar a todo sol, a todo sol, perdón, a todo sol con esa cubeta en la cabeza. Antes yo caminaba por la mañana, por la tarde. Ahora yo no puedo. Ya no puede. Por eso salí por la tarde. Bendición de Dios, si yo vendí algo, lo vendo. Porque yo no puedo encontrar sol. Ya. Wow. Entonces, Yuyu, las autoridades nunca se te han acercado a ti por tu estatura, tu estado como ser humano. Tú no tienes una pensión de ninguna institución. Nada, nada, nada. ¿No te han visitado? Nada, nada. Nomás vendiendo maní. Y fui a mi cuerpo. Yuyu, y si alguien en este momento estuviera viendo el programa, y esa persona quisiera hacerte una donación, ¿qué tú le pedirías? ¿Qué significa eso? Vamos a suponer que alguien está viendo el programa, y dice, yo quiero ayudar a Yuyu. Pero, ¿con qué tú quisieras que esa persona te ayudara? Bueno, y ayudamos porque me lo conmigo está mi casa cayendo encima de mí. Yo no puedo empañetarlo, y yo quiero empañetarlo, y yo no quiero mi casa así, porque mi casa tiene piso, es bendición de Dios. Yo ayunando, yo hace nueve ayunas, si señor, manda a una gente a otro país, ven ayudarme con mi casa, porque mi casa está cayendo encima de mí. Yo fui a trabajar con una mujer que se llama Quina, venderme una lona para yo ponerla en la casa. Porque era de tierra el piso. De tierra. Mire, yo compré, compré swapper, mi primer mamá decía, ¿para qué tú quieres swapper, Yuyu, si tú no tienes piso? Y yo decía, no, yo tenía que tratar mi casa como es, que si mi casa no tiene piso, porque antes, ni tiempo antes, no hay piso. Y la gente vive bien. Entonces, yo pongo un pelazo aquí, y pongo un pelazo, alante de la cama lo pongo un pelazo, y ya acá dio mi ayuda, lo tocó una mujer de España, que se llama Keila. Yo no sabía pedirle que ven ayudarme en los pisos de la casa. Perfecto. Pero después, ya yo no puedo hacer nada porque yo no tengo cuarto para terminar. Me dices que, bueno, Dios te dio dos niños, un par de mellizos, y lo perdiste. Vamos a volver, vamos a retroceder otra vez a la caña. ¿De qué sitio a qué sitio tú te trasladabas al corte de caña? ¿De qué parcela, a cuál parcela tú ibas a cortar caña? A llevar, a vender en la caña? A vender en la caña. Yo vendé en el 61. Cobal. Bata y verde. Yo vendé en la caña. Galeano. Galeano. Galeano, yo vendé en el cortar de caña. Yo fui a un sitio, quiero decir, los ovillos. Los ovillos. Con mi mamá. Ajá. A ver, a trabajando, a cocinando, porque mi mamá era cocinera. Era cocinera. Sí, a cocinar con mi mamá. Entonces, cuando que terminé de cortar la caña, yo vine con mi mamá. Ok. Sí. Yo trabajaba mucho todo eso, sembrando caña, cargaba caña, sembrando. Y, Yuyu, si aquí otra vez dijesen que van a volver a sembrar caña una vez más, ¿te gustaría que volvieran otra vez a trabajar en la caña? En serio, ¿qué sabe? Ok. Pero ahora yo no tengo gran fuerza. No tienes fuerza para trabajar. Fuerza yo tengo antes. Yo cargo, agarro un paquete de caña, yo cargale así, y pasando el día aguantando sol, como una mujer fuerte, yo estoy trabajando, ahora no. Ok. Ya los años no, no, no perdonan. No. Yo no puedo hacer gran trabajo. Solamente puede vender tu maní. ¿Cuáles son los lugares que tú vas aquí a vender maní? A qué sitio, independientemente de él. Yo voy a Sábana. ¿Vas a Sábana? Ando en Ter, Sábana, en el barrio, en Ter, vendiendo maní. ¿Cuánto de maní tú vendes? ¿A cómo tú compras la libra de maní o de maíz? ¿A cómo que tú compras la libra? ¿Y qué tú le ganas a una libra de maní? Una libra de maní, tú ganas 110 pesos. ¿Y cuánto cuesta? La libra ahora lo cuesta 65 a 75. Y tiene 4 y vende a 80. 80. Sí. Entonces tú lo duplicas ahí. Si cuando tú lo preparas, lo vendes a 200 y pico de pesos, tú le sacas una libra, ¿verdad? Una libra puedes sacar 150 pesos. 150 pesos. Usted te gana 45 pesos, 50, ¿me entiendes? Sí, pero yo estoy conforme, porque yo no vendo una sola cosa. Ok. ¿Cuál es una de las cosas que tú vendes? Yo vende palomita. ¿Palomita? Vende gofio. Miren, miren, miren la palomita, mi gente. Miren, miren. Esas son las palomitas. Miren, palomita. Ok. Yo vende gofio por libra. Ok. A 300 pesos. Ok. Una libra de... Tú vende el gofio por libra a 300. Yo vende ese dulce de maní. Ok. ¿Cómo vende el dulce de maní? Yo vende dulce a 25. Ok. Y a 20. Perfecto. Y si una gente quiere mambá, yo compré maní. Dale un poquito de claridad a la gente que... Vamos a suponer a la gente que nos ven en Argentina, que nos ven en Colombia, nos ven aquí en República Dominicana, nos ven en todos esos países, en Guatemala, que tenemos gente en Guatemala, la gente que nos ven en Haití también, pero ellos no saben lo que es mambá. Da un ching de explicación de lo que es. Mantequilla de maní. Ah, mantequilla de maní, pero manís, pero casera. Sí, maní, lo prepara el maní, lo limpia y lo lava con agua tibia y después lo brilla y el caldero, bien brilla como. Ok. Entonces, después lo lava el maní, lo colalo en un colador y le echa el maní en el caldero y tortalo. Ok. Y tortalo el maní, después tú a probarlo a ver si es tan bueno porque el maní va a ser dulce. Ok. No puede como esa. Ok. Tiene que medio blanco. Ok. Ok, ok. Entonces, maní para hacer dulce, tiene que estar así como esa, para hacer dulce porque tiene que salir bonito. Ok. Sí, entonces para hacer mambá, entonces trabaja en eso, hasta Dios quiere. Hasta que Dios quiera. Así que mi gente, para mí, de verdad, yo esta mañana vine buscándote, vine dos veces, porque la política del canal es, identificar las personalidades de valor, para mí, el tener una persona como tú y de la persona que ya estaba entrevistado, para mí son personas de valor, gente que tienen una historia que contar. Y vine en la mañana, tú no estabas, tú no estabas en la iglesia, volví ahora, tú no estabas aquí en la casa, pero me dieron la dirección que tú estabas para donde Nina. Fui para allá porque deseaba escucharte, quería conocer esa personalidad, ese personaje que tú te has convertido en un personaje en este pueblo para, como hasta ahora, eres la mujer más chiquita, de menor estatura, de este municipio de Sabana Grande de Boya. O sea que, gracias por recibirme en tu casa. Gracias, muchísimas gracias, yo te bendiga mucho. Gracias, gracias. Un amor especial. Amén. Porque yo, de verdad que sí, quería entrevistarte, quería escuchar tu historia, y quería que la gente que te ven en la calle, que te hemos comprado un dulce, te hemos comprado algo, que tú nos cuentes tu historia de vida. Que tú nos digas qué tú haces y cómo sobrevives. No, porque antes yo salí, sí, en el nombre Padre, el Espíritu Santo. Señor, yo salí en tu mano, mílame, y cuídame en el medio delincuente, Señor. ¿Te han atracado? Yo sabes, Señor, todos los tigueres son hijas suyas, que me cuidas, Señor. Hacen lo más que quieren a mí, más que a propio la familia de ella. ¿Los tigueres te han atracado alguna vez? Nosca. Qué bueno. Todos los tigueres me quieren. ¿Te quieren mucho? Sí. Mucha, qué bueno, qué bueno. En el día yo fui para el parque, me regalas 100, 200. Qué bueno. Me regaló. Tienes que regalarme 300, 400. Ok. Pues nada, Yuyo, muchísimas gracias. El nombre suyo me dijo que era? María Magdalena Sevis. Dios te bendiga y gracias por recibirme en tu casa. Gracias. Solamente tú no bebes café aquí porque no hay. Gracias. 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 Gracias.